Y esta vez es con el tema del turismo, porque nueve empresas de turismo de San José del Guaviare y El Retorno participan desde hoy 5 de octubre en Colombia Travel Expo, que se realiza en la ciudad de Medellín, Antioquia. Por eso hablamos con Diego Díaz de Payaracán y nos comenta cuáles son los retos y de qué se trata este evento. En el momento que llegamos hoy, hay otros empresarios que llegaron ya hace 2 o 3 días y vinimos a representar nuestro departamento del Guaviare. Nueve empresarios del departamento del Guaviare invitados por la alcaldía del municipio de San José y por la alcaldía del municipio del Retorno. Son 3 están que tenemos en feria, 2 están por el municipio de San José, 1 están por el municipio del Retorno. Felicitar a los alcaldes, especialmente al alcalde del Retorno, que está poniendo esa primera piedra para impulsar el turismo en su municipio. Hoy es jueves, hoy tenemos una disposición, los empresarios de turismo traen sus experiencias, sus productos turísticos. Vamos a tener visita de los diferentes empresarios en nuestro estado, los vamos a tener ahí. Posteriormente, el día viernes tendremos una rueda de negocios con empresarios nacionales y ya el día sacado nuevamente habrá una jornada de relacionamiento comercial con los demás empresarios. Todos los empresarios del Guaviare, alrededor de nueve empresarios, traen productos turísticos del departamento del Guaviare, municipio de San José, municipio del Retorno, y como decía, esta es una de las actividades feriales del turismo a nivel nacional más importante. Y por primera vez en Medellín estamos, la mayoría de los departamentos participando. Muy motivados, Juan Carlos, muy contentos por el apoyo de nuestros alcaldes. Bueno, esperamos llevar muy buenas noticias, pero sobre todo esperamos llevar muchos turistas al departamento del Guaviare. En estos momentos, las empresas guaviarenses que hacen presencia en Medellín, ¿cómo fueron escogidas? Bueno, unas empresas fueron escogidas por el municipio de San José, por la alcaldía de San José del Guaviare. Se hizo una invitación abierta, una invitación pública, que participaran. De ellos, pues, debían cumplir algunos requisitos. Dentro de esos requisitos, estar legalmente constituidas, estar a paz y salvo con sus impuestos para fiscales y sus impuestos municipales. Tener productos turísticos actuales, en donde se reflejara, pues, la venta de servicios turísticos, permanentemente durante el último año. El municipio de Retorno también hizo su selección, está aquí participando. Hay funcionarios de la alcaldía, está la secretaria de planeación del municipio de San José, y está la secretaria de Cultura del municipio de Retorno, al frente de la oferta y la promoción de sus atractivos turísticos. ¿Cuáles son los retos de ustedes como empresarios de turismo para la gente de Medellín, para la gente extranjera que va a llegar a ese evento? Ya se viene una temporada de fin de año, pero en sí, ¿ustedes qué esperan lograr en ese evento de estos tres días? Estamos a puertas de la jornada alta del turismo en Colombia, que es la temporada de fin de año. Para nosotros también el Departamento del Guaviare es una jornada muy importante. De los destinos que más, de donde más nos llegan turistas a nosotros en el Departamento del Guaviare, uno de ellos es Medellín, es Antioquia. Aquí están la mayoría de empresas que nos comercializan a nivel nacional e internacional. La idea aquí es afianzar esas relaciones comerciales que cada uno de los empresarios tiene con empresas de Medellín y empresas nacionales y hacer nuevos contactos, hacer nuevas negociaciones. Esperamos que esto, pues podamos de pronto ya el sábado finalizando la feria, tener algunos datos estadísticos en cuanto a posibles ventas y bueno, al éxito de la participación en la feria, pero realmente Juan Carlos es muy motivado a nosotros. Hay algunos que vienen haciendo también un esfuerzo propio. Hay, bueno, vendiendo a una feria, participar no es, digamos, no es tan sencillo a veces. Requiere de un alistamiento, requiere a veces de venirse no solo a un empresario, sino a tener un equipo que les ayude a comercializar. Es un evento muy importante y los empresarios del Guaviare, los empresarios nacionales, saben que venir a Medellín es venir a aprovechar el tiempo y hacer nuevos negocios. Ahí están las buenas noticias que nos entregan desde Medellín. Diego Díaz de la empresa de turismo Payaracán, que junto con otros colegas de él se estarán entregando todos los detalles, los paquetes, vender el Guaviare como un destino para esta temporada de fin de año. A usted, Diego, muchas gracias por comentarnos todo lo que ocurra y estaremos pendientes para un balance el próximo sábado o el lunes. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes, gracias a Madarantúa. Estamos contándoles desde aquí desde Medellín lo que pasa en la feria. Claro, con mucho gusto.